El sonido de las hojas En este caso nuestra tercera temporada Así que los invitamos a acompañarnos Y a conocer más autores y autoras de Entre Ríos Hoy vamos a estar hablando sobre novela juvenil En este caso de la mano de Georgia Rachel La novela se llama Mi vida sin celular Y fue editada por la editorial Kipu Su autora, Georgia Rachel Nació en la ciudad de Gualeguaychú Es profesora de lengua y literatura Cuenta con tres novelas publicadas Y también con un libro de cuentos Vamos a conversar con ella Hola Georgia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pero bien Gracias por aceptar esta invitación Por estarnos acompañando en este episodio Del sonido de las hojas Gracias a ustedes por darme esta oportunidad De difundir mi obra Bueno, escribís hace rato Venís publicando varias novelas Y en este caso queríamos conversar un poco Sobre Mi vida sin celular Esta novela que editaste inicialmente Con la editorial La Endija Y que ahora fue reeditada A través de la editorial Kipu ¿Cómo fue un poco? ¿Recordás los primeros pasos De cómo se comenzó a escribir esta novela? En el caso de esa novela Yo la empecé a escribir Enseguida de que saqué Que terminé Esa chica no es real Que fue la primera No pensé nunca en publicar Cuando se da la oportunidad De publicación Es como que dejé Lo de Mi vida sin celular Guardado en la biblioteca Estaba en un cuaderno Un cuaderno de cien hojas Esto de tapadura Lo primero que escribí en el cuaderno Fue el título de la novela A diferencia de todas las otras obras que tengo En este cuaderno Lo primero que escribí Fue Mi vida sin celular Yo quería llamarla así Recuerdo que después Escribí el primer capítulo La presentación y la descripción De la protagonista Y en el lugar del nombre Dejé una raya No sabía cómo llamarla Después Siempre busco a alguien Que escuche Que le leo Y bueno Le digo a mi esposo Le digo no sé cómo No sé cómo llamarla Y él me mira y me dice Se llama Lía Y sí Se llama Lía Era Lía Toda la descripción Era Y bueno ahí quedó Ese fue el nombre De la protagonista Y así empecé A seguir después escribiéndolo Y la verdad Que estoy muy contenta Con los caminos Que se Que ha logrado ese libro ¿Y por qué Por qué pensaste Ese título inicialmente? Que era lo que te motivaba Esta idea De una vida sin celular O mi vida sin celular Que es el título de la novela Yo creo que Tiene que ver con esto Yo soy docente Me relaciono continuamente Tengo una hija adolescente Tengo alumnos adolescentes Entonces Es como que Ellos no No tienen una vida No asocian una vida Fuera de la tecnología Y nosotros Sí la tuvimos Al menos los que De mi edad Entonces Y que Que sí Se puede rescatar Se puede dejar de lado Se puede tener la oportunidad De contactarse más Con la familia Con la amistad Con la naturaleza O sea Valorar La vida De otra manera Sin dejar de lado La tecnología Sino darle A cada uno Su tiempo correspondiente Era otra manera De llegar Que sin querer Tuvo sus frutos Que gustó mucho A los chicos Muchos Como decías Muchos tuvimos La posibilidad De tener una vida Previa al celular Y una vida Posterior al uso Del celular Pero en el caso De Lía Que es la protagonista De tu historia A ella le pasa al revés Ella Nace con la tecnología Se cría con la tecnología Tiene 14 años Y le toca Pasar a convivir Sin el celular A convivir En una situación Particular Si traes una Situación económica Difícil Porque el padre Pierde el trabajo Ellos viven En la capital De Buenos Aires Tenían todas Las Todas las cosas La tecnología Todo el acceso Estaban muy cómodos En eso Y de golpe Bueno Tras perder el trabajo La situación económica Va a ir empeorando Hay una oferta laboral Esa oferta laboral Es a cargo Va como gerente De una Procesadora de tomates En un pueblo De Mendoza Es mucha distancia Lo que tenían Que recorrer Y ella tenía La oportunidad De decir Bueno Se iba a contactar Con sus amigos A través del celular Van a poder mandar mensajes Van a poder escribirse Pero bueno La realidad Del pueblo Era otra Pensaba Que iba a continuar Esa amistad Que ella tenía Con sus compañeros De la escuela Las distintas actividades Que hacía Pero al llegar al pueblo Se entera que En el pueblo No hay señal de celular No hay internet No hay antena No hay antena de celular Y que la vida Es muy distinta Exactamente Es otro ritmo Y también Un poquito Es poner en la balanza Se buscan otras opciones Porque el padre Le ofrece Que se dedique A lo epistolar Digamos Y por ahí Se retoma Un poquito Esa oportunidad De escribir En el papel No solamente En la pantalla Y bueno No tiene los frutos No tiene la respuesta rápida Y no tiene la respuesta De todos tampoco Ahí se da cuenta En realidad Quienes son los verdaderos amigos Quienes son los que quedan Quienes mantienen ese vínculo Van a mantenerse Exactamente Así que es un tema Ahí por ahí Entre un diario íntimo Que le permite reflexionar Y también lo epistolar Que le permite Comunicarse con otros A lo largo de la novela Tu protagonista Que es Lía Va escribiendo En primera persona Va contando un poco Lo que le ocurre A su familia Con esta situación económica Pero también Va contando un poco Lo que le ocurre A ella Con esta interacción Con el pueblo Con la gente del lugar Cambia de escuela Va a una escuela Que es bastante distinta A la escuela A la que ella iba ¿Qué nos podés contar Un poco De esa adaptación A ese nuevo lugar A ese nuevo pueblo? Es como que Traté de De hacerla Resongar Entre comillas Si queremos Tenía que ser Totalmente diferente Tenía que tener Eso de pueblo chico Que era encanto Por un lado Pero que para el adolescente Iba a ser un choque De hecho Hasta que el correo Pase cada 15 días Para retirar Esas cartas Que tanto le costó Escribir O el hecho De tener que volver Al guardapurro blanco Para ir a la escuela Pero en todas Esas cosas Negativas Que ella encontraba Encuentra A la familia Encuentra La amistad Encuentra a Matías Que es el otro protagonista ¿Sí? Entonces Se empiezan a A vislumbrar De a poquito Cosas Que son diferentes Que son nuevas ¿Sí? Y que la hacen Olvidarse un poco De lo que sería El celular Entre comillas Y ella Bueno Empieza un poco A escribir Esas cartas A enviar Correspondencia A esperar Que le respondan También ocurre Hay una situación Que un poco Una de las maestras De anteriores Digamos De su escuela anterior Incentiva A los alumnos A que escriban Algunos escriben Un poco Por obligación Otros por Motivación propia Le llega una catarata De cartas Entonces también Le toca un poco Revincularse Con la Con la Escritura Exactamente Sí Es una parte Como que También Es un mensaje Que doy Desde la docencia Uno Yo No solamente Busco lectores ¿Sí? Sino también Formar Escritores Por ahí Por ahí No es Para el lado De la literatura Pero uno El hecho De escribir El hecho De tenerlo Como una opción De expresión Es importante Eso se Se da Y se muestra A través De este De este personaje Que incentiva A los chicos A que se comuniquen Con la compañera Que no la dejen De lado Y este Pequeño Pueblito Que está Aislado Que no Tiene Conectividad Se Nombre Ahí En la Historia Bueno Hay un Pequeño Pueblo Cerca Que Cada tanto Cuando alguien Puede ir Hay un Ciber Se puede Conectar Por internet Pero es Algo Que A lo Que muy Pocos Acceden Es un Poco Podemos Decir Como una Especie De isla Que transforma La forma De relacionarse Con Sus padres Incluso Empieza A tener Otro Vínculo Con los Padres A prestarle Más Atención A su Familia Exactamente Si el Pueblo Donde ellos Van a estar Se llama Santa Cecilia Es un Pueblo En realidad Que Creo El Nombre Lo Lo hago Por el Día En que Nació Mi Hija Más Chica Que Nació El Día De Santa Cecilia El Día La Música Entonces Bueno Se me vino Así a la Cabeza Ese Nombre Si tuve La Oportunidad De Conocer Toda Esa Zona Y Uspayata Creo Que Es El Pueblo En Realidad En Donde Hice Un Poquito De Incapié Y Trate De Inspirarme El Otro Pueblo Si es El Que Da La Oportunidad A Los Chicos De Contactarse Con Un Punto Un Poquito Más Avanzado Más Social Que Es Donde Ellos Van No Solo A Poder Contactarse Llamar Por Teléfono Va Con La Familia En Una Parte Con Sofía Para Comunicarse Con Sofía Que Es Una De Las Amigas De Una De Las Amigas De Y Nombrabas a Matías Que Era El Otro Personaje Lía Descubre Un Poco En Esa Adolescencia Inicial Descubre El Amor ¿No Cierto? También Los Primeros Pasos Del Amor Si Y Hay Que Ponerle Un Poquito De Amor A La Historia Porque Si no Había Algo Que Tenía Que Inspirar Tenía Que Llamarle La Atención Ahí En Este Pequeño Pueblo No Solamente Rezongar Y Cae Matías Como El Compañero De Banco Que Lo Conoce Antes Cuando Quiere Enviar Fotos Que Saca Cuando Llega Al Pueblo Y No Puede Y Le Dice Que No Va A Poder Enviarla Nunca Porque No Hay Antenas Directamente Fue Una Breve Comunicación Y Después Se Lo Encuentra Cuando Ingresa A Escuela Cuando Presentan En El Curso Y Resulta Que Va a ser El Compañero De Banco De Ella Y Venís Trabajando En Esto Georgia De La Escritura De Novelas Para Público Juvenil No Cierto Que Principalmente Está En Adolescencia O En La Predolescencia Y Es Toda Una Experiencia Interesante Porque Bueno ¿Cómo Te Ubicas Un Poco Qué Es Lo Que Te Pasa En Lo Personal Para Escribirle Ese Público Yo Creo Que Trato De Escribir Lo Que Me Hubiese Gustado Leer A Mí En Esa Edad Para Los Que Fuimos A La Escuela En 90 Todavía No Teníamos Esta Oferta Así Hoy En Día Hay Mucha Literatura Juvenil Argentina De Muy Buena Calidad No Solamente En Nuestra Provincia Sino En Lo Largo De Todo El País Hay Que Acercar A Chicos A Esas Historias Hay Nuevas Ofertas Y Que Pueden Gustar No No Quedarnos Con Esas Obras Que Son Un Poquito Más Más Viejas En Comillas Hay Que Tratar De Dar De Leer Lo Que A Uno Le Gusta Leer Si No Al Otro También Se Le Va A Hacer Pesado Trato Continuamente Como Profesora De Lengua Literatura De Estar Comprando Estar Consiguiendo Nuevos Títulos Que Llamen La Tensión Que Los Atrapen Si Un Libro Los Atrapa Van A Ir Por Otros Solos Esa 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 Para Para Ellos Puedan Tener Su Camino De Lector Individual Después En Varios De Los Libros Se Destaca Esto De Que Haces Una Tarea De Promoción De La Lectura Para Fomentar Nuevos Lectores Es Algo Que Te Compromete Tener Jóvenes Lectores Eso Es lo Que Me Otras Plataformas De Lectura No Solamente Buscan El Libro Muchos Igual Ahora Se Ha Vuelto Al Papel Yo Prefiero El Libro Yo Tengo Que Tener Un Lápiz Al Lado Rallar Al Costado Sentir El Olor Si Es Viejito Si Es Papel Es Libro Pero Para Eso Tengo Que Ser Ejemplo Yo Tengo Que Pasearme Con El Libro Yo Tengo Que Mostrar Escribo También Tengo Que Dar Y Mostrar Lo Que Yo Escribo Así Que Ese Mi Concepto Como Docente Para Promocionar En Ellos Ser Un Ejemplo Y A lo Largo De Mi Vida Sin Celular De La Novela A Través De La Protagonista Que Es Lía Vas Haciendo Recomendaciones Literarias Porque Ella Va Mencionando Distintos Autores Autoras Distintos Títulos Me Tengo Que Hablar De Bécart Tengo Que De Quijote Tengo Que Hablar De Los Clásicos De Jesper Jesper Siempre Lo Nombro Me Pasa No Solamente Con Esa Obra Con Otras Obras También Que Escribo Y Voy Mechando Un Poquito De De Esa Realidad Que Se Viene El Aula De Lo Cultural Para Recomendar Que Para Muchos De Los Lectores Que Van Su Primer Novela Para Muchos Capaz Es Uno De Los Primeros Textos Literarios De Ficción Con El Que Se Van A Encontrar Y Esas Menciones Esas Referencias Son También Un Disparador Para Salir A Buscar Otros Libros Para Encontrarse Con Otras Lecturas Para Relacionar Es Lindo Encontrarse Con Los Chicos Y Que Te Digan Después Fue El Mejor Libro Que He Poetiza Por Tal Escritor O Cosas Así Que Salgan A Buscar Con Más Razón Y Cómo Fue Esa Experiencia De Una Vez Escrita La Novela Salir A Hacer La Tarea De Divulgación En Esto Que Me Comentabas Previamente De Charlar Con Escuelas Charlar Con Los Estudiantes Interactuar Con Los Los Lectores Fue Algo Que Nunca Me Esperé He Mucho Al Aula Me Han Esperado Con Canciones Bandas Musicales Hacen Canciones De Los Libros Representaciones Teatrales La Verdad Es Que Me He Encontrado Con Cada Cosa Cada Que Voy A La Que Ellos Ni Hablar De Bueno Una Vez Me Paso Con La Maqueta Por Escuelas Rurales Me Encanta Es Un Poquito Más Le Suma Porque Ya Me Traen Todo El Menú Que Tienen Para Que Tengo Que Probar O sea Tienen Una Cosa Como Que Se Esperan Les Gusta Y El Contacto El Hecho La Devolución Que Hacen Las Preguntas Los Intereses Porque No Solamente Preguntan Por El Contenido De La Obra Sino Por La Escritura En Si Por Como Lo Que Me Llegó A Escribir Eso Cómo Me Contacto Con Hoy En Día Ya Sea Con Los Medios Es Todo Un Mundo Para Ellos El Hecho De Que El Escritor Está Vivo Está Vivo Ya Es Importante Que Está Vivo El Escritor Es Alguien Que Se Puede Hablar No Es Una Persona En Una Foto En Blanco Y Negro De Allá Cuando Se Enteran Dicen Va Venir La Escritora Va Venir Y La Escritora La Pasaron El Día Anterior En La Farmacia La Cruzaron Entonces Ellos Como Que Se Ven Que La Escritora Tiene Que Ser Alguien No Yo Tengo Vida Normal Así Que Bueno Todas Esas Cosas Esas Caritas Es Es Espectacular Y En El Caso De Mi Vida Sin Celular Volviendo A La Novela La Historia Está Contextualizada En La Historia De Una Urisa Una Chica De 14 Años Que Tiene Problemas Económicos Como Le Pasan A La Mayor A Las Personas Porque Muchas Veces Las Historias De Ficción Narran Una Serie De Situaciones Dramáticas Que Tienen Que Ver Con La Historia De Los Personajes Pero Pareciera Que Los Personajes Nunca Tienen Problemas Cotidianos Como El Común De Los Mortales Donde Hay Que Pagar Cuentas Y Dificultades Económicas Y En Este Caso Vas Caracterizando Describiendo La La Situación De Los Padres Que En Caso Del Papá Se Quedó Sin Trabajo En Caso De La Mamá Tuvo Que Salir A Buscar Trabajo Ahí Para Tratar De Solventar La Situación Transitoriamente Es Una Ma De Casa Que Nos Podés Contar Un Poco De Esos Padres De Elía Que Es Justamente La Protagonista Y Son Totalmente Semejantes A La Realidad Si Viven Situaciones Que Son Totalmente Normales El Lector Se Sienta Cómodo Una Novela Realista Por lo Tanto El Lector Tiene Que Estar Cómodo Con Lo Que Ve Y Hoy En Día Pasar Por Problemas Económicos Hoy En Día Decir Bueno En Su El Pueblo Allá Entonces Es Como Que Se Hace Todo Un Movimiento Que Golpea Los Sentimientos Del Adolescente Está Ahí Y Está Contactada Con El Y En El Caso De La Mamá Contase Un Poco Que No Le Gusta Cocinar Que Pide Delivery Siempre Y Pero En Esta Historia De Aislamiento Un Poco Empieza A Reencontrarse Con Los Libros De Cocina Y Con Un Poco Con La Historia De La Abuela También La Hago Hasta Acercarse Al Mate Porque No Era Una Señora De Quinta De A Poquita Empieza A Cocinar Y ¿Por Que No A Probar El Mate También En Un Pueblo Donde Se Duerme La Siesta Muy Importante Creo Que A mi Me Salió El Entrerriano Porque Yo Soy Yo No Negocio La Siesta Mucho Y Cómo Venís Trabajando En Lo Que Es La Escritura Además De Mirar Sin Celular Tenés Otras Dos Novelas ¿Qué Fue Lo Que Te Fue Motivando A Escribir Porque Esta Fue Tu Primer Novela Ahora Se Reedita Pero Tenés Otras Dos Novelas Si Tengo En Realidad La Primera Esa Chica No Es real Mi Vida Sin Celular Es la Segunda Después Salió Una Colección De Cuentos Que Se llama De Generales Y Aventureros La Cuarta Es Luna De Papel Que Salió En Diciembre Del Año Pasado Y Ahora Está Por Salir Una Pequeña Obra Que Se Llama Inquieta Con La Que Gané Mi Primer Premio Literario En El Año 2020 Yo Lo Gano Con El Museo Anafrán Es Una Obra En realidad Para Trabajar Cuestiones De Género Para Trabajar La ESI En El Aula Estamos Con En Ese Trabajo De Ahí De Preparar La Edición Con La Editorial Rodolfo García En Moro 8 La Idea Es Un Libro Más Ameno Un Libro Que Permita También La Expresión El Arte El Dibujo Que Acompañe Según Los Sentimientos De Este Protagonista Que En Realidad Lo Que Necesita Es Abrirse Y Ser Aceptado Por Lo Que Él Se Siente Si Es Una Linda Obra Que Espero Que Tenga Una Buena Recepción Como Todas Las Otras La Biblioteca Rodolfo García Que Viene Haciendo Un Trabajo Muy Interesante De Publicaciones Editando Autores De Allí De Guay Chú Si La Verdad Que Se Ha Dado La Oportunidad De Afianzar Un Poco Y De Difundir Todo El Material Que Tenemos De Escritores Anteriores Que Hoy No Nos Acompañan Pero También De Se Han Acercado Y Han Publicado Con Ellos Tiene Un Programa Que Se Llama 28 20 Que Hicieron Como Pequeñas Bibliotecas En Los Distintos Hoteles Entonces Los Turistas Tienen Acceso A Toda Esa Oferta De Escritores Locales Y Pueden Adquirir Tranquilamente Los Libros Ahí Los Libros De Distintos Autores De Guay Y Entre Ellos Vos Has Editado Con La Editorial Si Con Ellos Tengo De Generales Aventureros Tengo Lunas De Papel Que Es La Novela Que Se De An Pasado Y Ahora Está Por Salir Inquieta Que Es Esta Nueva Publicación Que Nos Adelantabas Si Inquieta Es En Realidad Ese Primer Premio Literario Que Quedó Ahí Porque En Realidad Lo Publica Eudeva Pero Podía Publicarlo Yo Por Fuera Y Bueno Se Dio La Oportunidad De Hacer Ahí Una Pequeña Obra Que Tenga Que Intercale No Solamente Esto De Los Sentimentos Del Personaje Sino También Un Lugar Para Para El Dibujo Para La Expresión Para Que Los Chicos También Se Puedan Engachar De Otra Manera Con La Lectura Bueno Georgia Te Agradecemos Mucho Por Habernos Acompañado En Este Episodio Y Como A Cada Invitado A Cada Invitada Que Nos Acompaña Te Vamos A Pedir Si Tenés Alguna Recomendación Para Hacernos Para Continuar Leyendo Libros De Autores Y Autoras De Entre Ríos Bueno En En primer Lugar Traje Literatura Infantil Si El Libro Se Llama Sucedió En La Biblioteca Y Es Del Autor Diego Quiroga De Diamante Es Un Maestro Bibliotecario Si Y Se Da Estos Espacios Para Hacer Literatura Para Chicos Si También Tiene Literatura Inclusiva Si Porque Tiene Otro Libro Que Escribe Para Solo Un Chico En Sillas De Ruedas Que Tiene Una Historia Muy Bonita Así Que Se Los Recomiendo Este Tiene La Historia Una Historia De Amor De Enredo Dentro De La Biblioteca Que Sucede Entre Como Un Hospital De Libros Diríamos Esta Biblioteca Es Así Hay Libros Para Reparar Hay Libros Para Olvar Hay Historias Que Se Tienen Que Cruzar Se Lo Super Recomiendo Y La Otra Obra Que Traje Es Libro Quebrantahuesos De Nerea Liebre Que Me Encanta Es Un Libro Que Ella Escribe A Partir De Una Investigación De Un Periodista Local Fabián Mañota Que Escribió Un Lugar Perfecto Que Se Trata Sobre Los Vuelos De La Muerte Sobre El Río De La Plata Ella Escribe Literatura A Partir De Esta Investigación Es Otra Mirada Otra Forma De Llegar Con El Tema De La Dictadura Al Aula La Verdad Que Lo Doy Lo Trabajo Con Mis Alumnos En Quinto Y Sexto Año Y Es Lindo Para Entrecruzar Ahí El Tema De Los Derechos Humanos De La Memoria Y Revisar Los Episodios Históricos Que Todavía Tienen Algunos Que Otros Velos Por Arriba Y Tenemos Que Dar De Leer A Los Chicos Bueno Georgia Muchas Gracias Por Habernos Acompañado Gracias A ustedes Y De la Novela De Georgia Rachel Mi Vida Sin Celular Les Quería Compartir Un Fragmento Que Dice Así Llegué A casa Almorcé Junto Mamá Y Me Encerré En El Cuarto Tomé Un Papel Rosa Y Comencé Mi Carrera Espistolar Querida Amiga Espero Te Encuentres Bien Yo Me Estoy Adaptando A Vivir Lejos Del Mundo Modernizado El Ruido Tan Característico De La Capital Y Entre Otras Tantas Cosas De Ustedes Extraño Muchos Nuestros Encuentros Las Salidas Con Las Chicas De Patín Y Los Campeonatos Como Verás Me Estoy Comunicando De Otra Manera Porque Entre Las Tantas Cosas Que Extraño Está Mi Celular No Porque Lo Haya Perdido Sino Porque Estos Lados No Hay Señal Tampoco Hay Internet Porque Según El Chico Que Conocí No Existen Las Antenas Alguien Se Olvidó De Colocarlas O Lo Que Es Peor No Registran Soso Lo Volví A Ver Hoy En La Escuela Es Mi Compañero De Banco Increíble Te lo Describo Cabello Castaño Piel Trigueña Un Poco Más Alto Que Yo Ojos Marrones Claro Y Dueño De Una Sonrisa Una Sonrisa Imposible De Transcribir Al Les Queríamos Recomendar Otras Dos Novelas De Georgia Una Es Luna De Papel Publicada Por La Editorial Rodolfo A García Y La Otra Novela Es Esa Chica No Es Real Publicada También Por Editorial Kipu Y Como En Cada Episodio Siempre Recomendamos Libros De Otros Autores En Este Caso Queríamos Recomendar Dos Novelas De Escritoras También De La Ciudad De Editorial Palosanto Que Es La Primera Novela De La Escritora Pamela De Batista Que También Estuvo Participando Aquí En El Sonido De Las Hojas Con Su Poemario Cuaderno Para Brujas Pero En Este Caso Pamela Publica Su Utilizando Terminologías Y Palabras Japonesas Así Que Esto Ha sido Un Nuevo Episodio Del Sonido De Las Hojas Queríamos Compartirles A Ustedes Estas Recomendaciones También De Otras Escritoras De W2 Al Igual Que Georgia Rachel Y Los Invitamos A Continuar Viendo El Sonido De Las Hojas Muchas Gracias Sonido Sonido ¡Gracias! ¡Gracias!